Bienvenidos a la tercera edición de Spanish Drummer Mafia. Bueno, pues Spanish Drummer Mafia empezó siendo la verdad un vídeo en el que intentaba recopilar la mayor riqueza baterística que existe aquí en nuestro país, a raíz de que mucha gente o muchas chavales, me acuerdo, cuando empecé a subir vídeos al canal de YouTube, pues me escribían para hacer un cover juntos y bueno, me jodía decirles que no, que no por nada, sino porque a lo mejor lanzaba muchos vídeos que los tenía grabados, pero a su vez me le daba vueltas, digo, seguro que hay una forma, un proyecto en el que pueda unir todas estas peticiones y dándole vueltas es como saqué esta idea de Spanish Drummer Mafia. ¿En qué consiste? Básicamente es un vídeo, un proyecto donde pasa la mayoría de baterías profesionales que existen aquí en nuestro país, en España, y muestran su riqueza baterística, su forma de pensar con este instrumento, su plasma, como digo yo, su alma. Es muy curioso porque al agruparlos todo en un vídeo se muestra muy drásticamente la cantidad de estilos, variaciones, formas de pensar, incluso la personalidad. Lo que parece la batería un instrumento muchas veces hasta simple o, pues bueno, tan ahí, o humilde, no sé cómo decirlo, pues demuestra que como todas estas personalidades pueden influir, digamos, a la hora de plasmarlo en el instrumento. Es súper curioso. La sorpresa fue que cuando hicimos la primera edición, pues por aquel entonces seríamos, no sé si verán, 50 baterías, 60, ¿no? Pues bueno, ayudado por el equipo de Yamaha, pues bueno, la verdad es que conseguimos arrastrar una buena tanda. Y cuál fue mi sorpresa, que se viralizó. Se viralizó el vídeo, se viralizó también la propia participación, abrió un concurso en redes sociales y funcionó. Entonces digo, joven, pues mola, vamos a hacerlo una segunda vez, que fue pues hace año y medio más o menos. Superamos estadísticas, se apuntaron bastantes más. Realmente el límite, como siempre digo, era un límite logístico de, pues bueno, de que fuese viable hacerlo, ejecutar. En esta tercera edición, lo que sí me he propuesto por mejorar, pues bueno, detalles. La verdad es que quiero mencionar, porque parece una gilipollez, pero quiero mencionar que es un trabajo muy bruto. Me rodeo un equipo brutal, empezando por la gente de Yamaha, ¿no? Desde, pues bueno, Javi Ochoa, que me ayuda hasta a coordinar todos los baterías, de, pues bueno, hasta ideas. Pues a lo mejor yo parto de una idea base de, venga, este año vamos a intentar volver a lo mejor, como volvimos en la primera edición, con Miki Plasma, ¿no? Hasta, pues bueno, en la realización de vídeo con mi colega Mauri Galeano, que el tío, pues bueno, cada vez está más pillado de tiempo y es de agradecer que siempre, pues bueno, cede parte de, pues ya no, su tiempo, su, pues bueno, todo, ¿no? Y su calidad, su destreza en plasmarla también en el vídeo, que es un poco también lo que quiero ofrecer. Esta calidad visual que existe en el canal, gracias a, pues bueno, a rodearme de gente así, plasmar en un puesto así, que se muestre que, pues bueno, en se comillas, pues bueno, regalarla, ¿no? Y, y luego, pues bueno, todos los compañeros de Iden Studios, que desde Marco, Ligiano, que está ahí el cabrón, pues dándole, pues bueno, ahora en estos dos días, prácticamente, sin exageraros, 12 horas. Hasta, pues bueno, cada vez se han ido uniendo más, por supuesto, Fran, que me da permiso para hacer todo este tinglao, las instalaciones de los propios Iden, que dan pie, porque son muy grandes. Este año, en la tercera, hemos decidido hacerlo en la mesa de control, para cambiar un poco el fondo, el aire, hemos invitado como novedad también a público. Y, y bueno, eh, por finalizar este año, la tercera edición, pues las novedades, os la acabo de decir ya, pero era, pues bueno, que me, quise dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y, y nada, pues que gente, fans de baterías que participan aquí, pudiesen ver cómo, pues bueno, cómo, cómo es participar en el proyecto, porque a lo mejor, en el vídeo se va a plasmar los 20 segundos, pero todo lo que hay detrás, que espero que, pues bueno, quede más o menos demostrado aquí en el, en el vídeo, pues eh, pues eh, pues ya te encuentras con colegas, baterías, compartes experiencia, ¿no? Sería como una especie de drum camp, en ese sentido, que se formó en el, en el primer vídeo, y un poco esa magia de compartir, de, pues bueno, de, de que somos una familia. Suena muy, muy happy decirlo, pero es la puta verdad. Eh, no me da miedo decir también esto que voy a decir, pero es que somos el único país que, que lo ha conseguido hacer, que, que nos reunimos en este sector, en este gremio baterístico, todos en un solo proyecto, ¿no? Y lo bonito que, a, a, a diferencia de un festival, de otro, que, que, que se hacen maravillosos aquí en España, de baterías, lo bonito es que aquí, tú no te limitas a ser un espectador, tú eres protagonista también del vídeo, ¿no? Eh, eh, digamos, tienes la oportunidad de, pues bueno, como he dicho, de plasmar. Y yo creo que es un poco la base del éxito ahí, que, 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 pues bueno, sentirte parte también del mismo. Así que nada, espero que haya muchas más ediciones, que vayamos mejorando cositas, y, y nada, bienvenidos a, a Spanish Damer Mafia, round three. ¡Suscríbete!